ha sido el triunfo por parte de la Universidad de Baja California. Sí, dominó. Hubo cierta reacción de la Vera Cruzana, pero no les alcanzó. En pocos minutos se habían ido al frente en el primer periodo, pero de ahí, en cuanto reaccionó al equipo de Baja California, dominó completamente todo el partido, todo el encuentro. Tuvo diferencia mayor de 10 puntos a través de algunos triples, sobre todo los que realizó justamente ese señor. El señor Villalobos tuvo, por lo menos, fueron cuatro triples en esta tarde, Carlitos Salas, y la diferencia en favor del equipo de Baja California, también destacar al señor Chacón, lo decíamos antes de este corte, pues que es de lo mejor que nos ha regalado esta universidad, ¿no? Sí, la verdad, Chacón, más allá de que juega, digamos, como poste alto, lo hace bien, es un jugador bastante, bastante fino, es muy productivo. Del otro lado, Silvestre también intentó hacerlo por el lado de la Universidad de la Cruzana. Torres y Aguilar, que eran los hombres que se alternaban, digamos, el armado del equipo. Villalobos, que regresó a la duela y otra vez hizo puntos interesantes. A cero, me parece que también de llamar la atención, porque en el último cuarto le vino a dar un aire fresco al equipo de la Universidad de Baja California. Gracias por ver el video.